David, David es tonto. David es tonto porque nos pide hacerle el bocadillo de cena y las cosas se piden bien. La base de mortadela de aceitunas es la que menos le gusta, no es buena. A ver si lo vamos a matar. Lo voy a poner por debajo para que no lo vea. Es agua. ¡Uy! ¡Este color! Y lo pone en el caramelo. Así es como se le prepara un bocadillo a un amigo. Este creo que es. Sí, toma. ¿De qué es? ¿Yo qué sé? Este es por ahí. ¿De qué es? De mortadela con lechuga, tomate y mierdas así. Ojo, pero a mí de mortadela no te gusta. No, no me gusta, tío. Es el exquisito. ¿Qué cojones me habéis metido aquí? Me he hecho un buen remix, es eso, eh. ¿Pero qué mierda es esta? Pero está fruta. Pero que llegó a... ¡Ah, que lo va a cinti! ¿Qué pasa? Ya, que todo suena así, joder. No, me lo hagas. Es que no. Abre el chico, hijo de puta. No, no, no. Joder, hijo de puta. Que me tomé el culo. Que es verdad, te estoy diciendo en serio. Abre el chico, hijo de puta. ¿Te lo quieres comer? Pruebalo, que es bueno. Pero si lleva mierda. Que no lleva... No, es cierto, lleva de todo menos mierda. Que crees confiado. O sea, cómetelo. Cometelo, chico. Que no va a comer esta mierda. ¿Qué puta es que...? ¿Qué es eso? Cebollitas de esas que llevan las olivas. ¿Qué es esto? ¿Tú quieres que me muera de algo de café? Pero chico, ¿te lo quieres comer? No, 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 no. ¿Te haces puto bocatao? Pero que está bueno. Te lo juro que lo tiro con la ventana, ¿eh? Está por el central. Pues si... Si vieras la salsa brava que le he hecho, colega... Pues eso no es que no huele. Es lo primero que he hecho, ¿eh? Pruebalo. ¿Ves? ¿Cómo te he dicho...? ¡Pruébalo, y te doy otro bocadillo! O sea, ¿qué habéis hecho con mi hijo de puta? Esa es salsa de soja. No, no, no. Que no... Pruebalo y te juro que te doy otro bocadillo. Venga. Tienes que pintar de pica de 0, pero no pica porque me he cogido poco coche de pan. No pica, no pica, no pica. No llega a picante. Está hasta dulce porque no hemos echado caramelo. ¿Qué? Espera, que estoy esperando la reacción. Es que no me llega ningún sabor. Es que ya te he dicho que iba a neutralizar cualquier sabor de tanta mierda que le habíamos echado. Pero huele a chorizo que mata. También lleva a chorizo. Va, tómate, dame el puto boca a tu abuelo. No, guardalo por ahí. Mira, guardalo por si acaso. Eso de recena solo lo pillamos que da gusto. Ahí está nuestra feña. ¿Qué crees que va a pasar esta noche? Yo digo lo contrario. Yo digo lo contrario. Buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Anda, hasta Andorra no, vamos. Que está lejos. ¿Tiene algo que nos vamos a la Gallo? Que sí, que vamos a comer allí un plato combinado. Combinado, pues porque hay vayas cosas. Hay patatas, huevo. Uff, vaya, hace mucho calor, eh. ¿Hasta cuándo seguirás jugando con pitufos? No, 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 no. No, 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 no. Este pueblo es muy bonito. ¿Cómo se llama? Gargallo, Gargallo es muy bonito Bueno, esta calle que es lo único que hemos visto Me encanta la naturalidad de esta escena La naturalidad Se me ha olvidado He pedido el fuelle Joder, vamos a jugar al juego O sea, quien se ría dos veces Gargallo ¿A dónde se supone que vamos, entonces? A la Fulve Joder, ¿a la fuente esa? Sí O sea... O sea, David nos ha traído a la que supuestamente es la fuente más increíble Más increíble de Hulve que hemos tenido Que llevamos aquí en el coche no sé cuánto O sea, atención, atención porque yo quiero ver esta fuente Es la fuente más increíble que he visto en mi vida O sea, pocas cosas superan esta obra de ingeniería De verdad, ¿eh? ¿Cómo has podido privarnos durante tantos años Sin saber de la existencia de esto? ¿Has visto? Se tuvo que bien colocado esta Es increíble Es increíble Prohibido hacer fuego Y te dejan ahí Las parrillas para... No tiene ningún sentido Sigue recto Ay, ya lo has visto Ay, tú Claro que sí Sí, sí Te vas a ver que está bien Te vas a dar cuenta que todos esos bichos han salido realmente de la gente de bichos ¿Dónde está mi casa, Diego? Tú eres bueno De seguro es mi casa Fucsia Ahí está ¡Suscríbete! En todos los pueblos hay una pili, esta es la pili de este pueblo